Hola, hola, ¿qué vamos? Espero que estén súper bien, si no hay muchas rojas y estamos en una clase más de supercal que está buenísima. Yo voy a iniciar calentando. Bien, uno, dos, tres, cuatro, arriba, uno, cambio, aquí. Dos al lado, dos adelante, dos al lado, dos adelante, sigo. Una mano, arriba, quedo marchando. Me da gusto, antes de la clase de supercal que puedes bajar. Ven así con estos. Sus letras, caminadoras, los trotes. Sí, el segundo ejercicio. Un, dos, tres, cuatro, cinco. 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 Un, dos, tres, cuatro, cinco, cinco. uno más bien primer ejercicio tres un patito sube la pierna si? la pierna sube no se va la pierna y en el segundo tres dos uno ahora dos cinco dos 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 ya casi es casi hasta ahí y abajo abre y cierra piernas 5 3 2 1 ciclo ciclo vamos 3 2 1 arriba vamos es vicio listo intermedio vamos a su siguiente posiciona 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 teniente ya y con solo un cuarto 3 2 1 vamos 2 3 4 y abajo estremecimos giramos los atorillos 1 2 3 y 4 Con sus piernas vamos juntos y colocamos sillas. Por arriba. Vamos. Venga, venga. 3, 2, 1. Uh. Siguiente ejercicio. Desplante y sartén. Explosivo. 3, 2, 1. Ahora. Pico, pico, pico. Uh. 3, 2, 1. 1. Bien. Posición de plancha. Comienza. Un pie. El otro. Y los dos. Así. Uno. Dos. Los dos hacia atrás. Los dos hacia atrás. Sí. Tres. Uh. Dos. Uno. Salió. Ahora. Uh. 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 Recupero Siguiente Va duro Vamos a saltar Llevar la rodilla lo más cerca del pecho que se pueda Toma 5 3 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 3 3 4 4 5 4 5 5 5 6 6 7 7 8 8 8 9 7 7 7 7 7 7 7 8 8 9 9 10 10 10 10 11 12 12 12 13 13 15 15 15 15 15 20 excelente respiro vamos abajo arriba las manos abajo de cadera arriba arriba abajo brazos subo cadena subo el talón uno seis dos tres cuatro cinco seis cambio seis uno dos tres cuatro cinco seis dos uno dos tres cuatro cinco cinco seis tres 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 cinco tres 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 clases tanto como yo y Chahit, nos vemos la próxima semana y nos vemos en una clase más